qué tal amigos bienvenidos el día de hoy traemos una valiosa información el ministerio de relaciones exteriores del gobierno de el salvador ha lanzado un servicio de entrega express de pasaporte en reino unido alemania francia y españa bien además ustedes pueden si son de la diáspora o conocen algún familiar a sí mismo pueden sacar perfectamente el dui haciendo en este caso una visita hacia las embajadas o haciéndolo vía express recordar que pueden sacar su pasaporte digamos que esté vencido o renovar el dui para efectos de algún trámite migratorio bien eso ha sido todo pueden dejar su like suscribirse y nos vemos en la siguiente